Listo Quiero un amorte Vamos Viendo por la vida Tratando de aportar Mis pobres mujeres Viendo por la vida Tratando de aportar Mis pobres mujeres Pero no saben Que aquí dentro llevo Un triste fracaso Ya que di aire Pero no saben Que aquí dentro llevo Un triste fracaso Ya que di aire Lady, baby Es mi destino Tanto tal vez Por no morar Llorio cual un payaso Que trata de vivir Tu sufrimiento Tu sufrimiento Llorio cual un payaso Que trata de vivir Tu sufrimiento Así es Con corron Un malo canto Deyer y ensino O que dit No hay Yатель Y Voy en otro lugar Yo odio a jugar un payaso Que trata de mí No te olvides Yo odio a jugar un payaso Que trata de mí Bueno, dormí una noche Eso es Su sufrimiento cruel Buenas, dormí Venga, no sufren